Hola que tal gente, aquí estamos una vez más en Axie Infinity, en esta ocasión Estamos dentro de las 1500 copas, un logro impresionante para mi la verdad Apenas tener 3, 4 días con la cuenta me ha ido bastante bien Usando esta composición de WPS Anemonas Inmortales con el ave Backdoor, de verdad Aquí pueden ver, aquí estamos dentro de las 1500 dos copas Estuve durante horas y horas y horas llegando hasta que por fin podemos llegar a las 1500 copas Con este equipo y bueno, vamos a ver unas cuantas partidas que fueron las mejores Las mejores porque jugué muchas, pero entre ellas seleccioné las que más me habían gustado Vamos a ello Aquí tenemos bastante peculiar y es lo siguiente, aquí tenemos a un doble planta Este doble planta es algo exótico porque tiene cartas de pez Bueno, vamos a darle a lo que podamos Vamos a usar las cartas desde arriba, así para que Vamos a ir generando energías, vamos a ir generando energías porque Seguramente nos van a hacer falta en la siguiente Vamos a ver acá Ok, ya nos generamos bastante energías, así que claro, usar estas cartas coste cero A veces, a veces no usarlas al principio Vamos a ver acá, creo que se matan a uno de los peces Y claro, me robaron Bueno, está bien, no importa Está bien, está bien Igual tenemos bastante energías para darle, así que No es tan complicado Vamos a ver acá Aquí le damos con este Podemos usar prácticamente el backdoor Aquí Y bueno, así nos quedamos con otra más Bien, aquí le dimos Perfecto Bien Aquí bajamos mucho a nuestra ave, pero bueno, no importa Le dimos un crítico perfecto Bueno, se está curando Vamos a ver si podemos jugárnoslas un poco con esta A ver si no nos da con todo Sí, si no quiere dar con todo acá Así que vamos a darle primero el aroma Y nos colocamos esto Bien Uff Bien, perfecto, perfecto Uff Es cierto que los dos roban Es un problema gigantesco este Bueno, vamos a ver acá si podemos ir tortillando este Se ve que los dos tienen punking y tienen golpes muy fuertes Por lo que es muy difícil Está complicado esta partida, está complicado Porque si, por ejemplo, este estuviese atrás Fue ser menos complicado Pero claro Los dos son tanques Tienen cartas muy fuertes Y claro Con unos poquitos golpes que me de Y además que también se cura Aquí, bueno, agarra un poco de velocidad Bueno, no agarra velocidad porque no sale otra carta de agua Uff Me siguió robando otra vez Qué problema con esto A ver acá, ¿no? Debería tener otra punking Claro Estamos a la ronda 6 y puede salirle otra Pero la idea es que Uff Sí, le salió otra punking más Creo que con otra Con otra carta lo hubiésemos matado Sí, 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 sí Uff Lo hubiese rematado con ese Pero bueno Ahora casi lo podemos matar al final Sí, es que el otro pez nos va a dar durísimo Aquí lo matamos Uff Al menos nos da el de abajo Al menos nos da el de abajo Uff La verdad se sigue robando Esto es muy difícil Esto está difícil porque Sigue robando y sigue robando Y está complicado Vamos a ver si Que no podemos hacer mucho Vamos a ver si se pone un poco de escudo acá No, simplemente se puso Solamente ese Bueno, vamos a ver Mi objetivo ahorita sería Irme curando poco a poco Porque, claro Esta planta tiene para dos golpes fuertes Y con dos golpes fuertes Me aniquila completamente Así que vamos a ver qué tal Sí, aquí uso dos Bien, bien, bien Aquí uso dos fuertes Aquí yo tengo que cubrirme con lo que tenga Porque tiene dos cartas fuertes Si tuviera solamente La A ver si no me golpea duro Con cuatro cartas así No Ahorita su motivación es que Necesita robarme Acabo de gastar de energías Así que no importa Bien, bien, bien Aquí podríamos usar estas dos Aunque sería un riesgo total Pero Bien, bien Aquí no No me va a matar No me va a matar Aquí capaz medio con dos fuertes Sí, sí, sí Medio con dos fuertes Y yo lo dejo por muy poco Bien, bien, bien Bien, no me mata No, no me mata Aunque me hago un crítico Me voy a Qué mala suerte Me dio un crítico Estamos nuevamente en otra partida de Axie Vamos a ver qué tal nos va Y ahorita Bueno, vamos a ver acá Usarle estas energías Que no No prefiero usar las energías ahorita Porque, a ver Solamente se cubre con su planta O piensa robarme O cosas así Así que vamos a ver Este Ok 1, 2, 3, 4, 5 Bien Bien, bien, bien Aquí podríamos usar esta Como si usamos todas para matarlo Porque Creo que sería prioridad matarlo este Matar al Al planta No sé si lo matamos completo Pero La idea es Que sí Si lo hagamos completamente Vamos a ver qué tal Ojalá en la siguiente ronda Nos pasen una De Del huevito Con el ave Con la ex bon Y llevar los trancasos al ave Porque no tengo muchas cartas de P Entonces Me van a tumbar completo Ok Ok, aquí Nos Agarramos las energías de acá Las energías Y creo que nos acaba con un pez Sí Nos acaba con un pez Claro Es obvio Era más que obvio Que no iba a acabar con un pez Aquí podríamos A ver El tiene ahorita Unas tres cartas Porque Claro Gastó ahorita cuatro Pero este tiene cinco Bien, bien Aquí Podemos utilizarle Estas E irlo matando Vamos a ver acá Que no sé si Vaya a durar completo Este Aquí podemos Bajarlo un poco Y aquí le bajamos Y bueno Este rectil Nos va a dar con Mucho golpe Mucho golpe Bien, bien, bien A menos uno bajó la vida Solo no bajó la Como te explico La vida en total Entonces Aparte de que ahorita Puedo usar la X-Bomb Es decir Pero voy a usarla al revés Es decir Usar esta primero Y esta primero Y luego le voy dando con estas Bien Para que el ave Se ve agarrando los trancas Uff Uff Pero cierto 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 Uff Aquí hubo una mala gestión Sí, sí Hubo una mala gestión Porque Claro, ahorita es más Rápido No, no Sí La puse un poquito de honrón Pero bueno Vamos a ver qué tal Aquí sí podemos darle bien Vamos a ver si lo Fulminamos con estas No sé Es una casualidad Una Corazonada que tengo No sé si me vayan a dar bien Pero bueno Bien, aquí lo matamos Bueno, lo matamos completo Si no que le bajamos bastante la vida Él usa esas Y los dejen el landstand Bien Y aquí lo podemos Ir ya matando Vamos a ver si con el ave Bueno, no Tengo que previsar primero Matar al Al que está aquí Que creo que ya se muere ¿No? Ya no tiene mucha energía Que digamos Uy, aquí sí Sí lo matamos ya Está muertísimo Claro, eso fue una mala jugada Porque Y bueno, sí Hay veces que puedes soltar eso Es decir que Puedes usar la La primera Para tu aprovechar la carta Y en la siguiente Te puedes tunear Eso es una mala suerte Que puede pasar Y puede romperte la jugada Ok Este equipo Sí que Puede generarme problemas Porque A ver Tiene Para generarse energías Con este Y pega muy duro Obviamente Así que vamos a darle Con todas de una vez Sí Sí, voy a darle con todas Una vez acá Y lo golpeamos A ver si me mata Al otro Axie Perfecto Bien Escapa medio con dos Bien Aquí medio con dos Bien, 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 bien Bien Y el de arriba Me da con las dos Perfecto Ahora ¿Qué pasa? Ahorita después Se ponga mucho escudo Así que Más recomendable Es que yo ahorita Tenga que atacarlo así Claro Se va a poner ahorita La Acua Stock Porque ya no queda más nadie Oh bueno No usó la Acua Stock Si no puso esa No me parece nada mal La verdad No las usó Aprovecho Aquí me dio Salgo medio crítico Ok Vamos a darle aquí al revés Para ir usando esta carta acá Aquí lo usamos Y luego nos generamos energía con este Aquí le damos con este Completo Vamos a irlo matando Poco a poco Porque él tiene las de Quitar las energías Así que Si Tomó una Aproximadamente Val de abajo Así que Es problemático eso Lo único bueno ahora es Que Quedamos contra un bestia Si quedamos contra un bestia Quedamos contra un bestia Y con los bestias son Hijo de Dios Cuando tienen el Goda El Goda es el Piercing Song Que quita la energía Vean aquí Va a malgastar sus Sus energías Perfecto Vean a mí me pareció Fantástico Porque Acaba de malgastar Aunque yo no sé De verdad Yo no sé Si el Valle Que me parezca Aquí Y después O sea A ver Si Ahorita me quería robar Me quería Este Tumbar la energía 1, 2, 3, 4, 5 Me quería tumbar la energía Me quería dar con un golpe Me toque el de arriba Ahora no Puedo hacer todo lo posible Para tocarme el de abajo Este Toca aquí Y lo doy con estas Bien Aquí lo doy bien Y aquí está muerto Le bajó la vida Normalmente con asnimo Para que Que al final Solo me quede matarlo Por completo Y no que quede el landstand Perfecto Ok gente Aquí bueno A menos el doble pez El koi Está al frente Así que va a ser un poquito Más sencillo Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver si le podemos dar un poco Es que no No quiero arriesgarme No quiero hacer una Tontería aquí No, no No voy a Bueno si me mató un pez Que voy a hacer No puedo hacer mucho Si Si Aquí Usa un poco de esta Solamente me roba Claro Vamos a ver si no Me mata por completo Porque le encanta dar críticos A esos Esos equipos Ok Aquí que puedo usar yo Yo puedo usar el backdoor Pongo El aroma Se lo transfiero al pez Luego lo mato El de abajo Ah si Si es el de abajo Y Voy mirando Vida con el de abajo Si Con este Voy dándole Promo al de adelante Bueno no importa Mejor lo dejo así Y Bueno vamos a ver acá Bien Al menos Le puedo ir más frente a ese Bien 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 Que mal que no pudimos Curarnos por completo Ah por aquí no nos mata No no nos mata No nos mata Es 81 88 Casi Casi Entonces bueno Vamos a hacer los últimos intentos De Hacer sobrevivir a nuestro Pez Y ver si Podemos darle un poquito más A ese Esta planta Pero vamos a ver No quiero Irme generando energías Porque a ver Luego me empieza a robar Y cosas así A ver Aquí no me mata Aquí he perdido la oportunidad De poder matarme completo Si Solamente usa una No me quita ni el escudo Así que Perfecto para mí No me queda De tres cruces Estas dos Nada más Y Ir matando a este Es que no sé Quiero Dejarme las cartas Para el Para el ave Bueno a ver El ave puede Puede vivir un poquito Ahorita Si le doy Lanzo esta Le voy a bajar No veintitrés Bien Le voy a bajar Veintitrés No importa Claro Para asegurar la kill No Bien Vamos a asegurar la kill Seguramente Él va a dejar Su Pez Nimo Bueno Pez Anémona Para que tenga Más cartas Más energía Y más cosas así Así que Bueno Vamos a esperarlo Uff ¿Qué quería yo? Es que no me quiero Mejor mucho En las arecas Quiero lanzarle Un ataque óptimo A ese A este pez Si Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a lanzarle Los dos Nimo Aunque No sé Estoy indeciso Vamos a lanzar No sé si Las dos Nimo Ok Vamos grabando aquí todavía Las dos Nimo No las lanzo No Las voy a dejar ahí Por si acaso Si Sí Dejadá ahí por si acaso Solamente me dio Con una Así que Él se podía matar Al final Bueno Vamos a ver No sé qué hacer aquí Porque O sea A ver Es probable Que quiera usar Las Anémonas Las Nimo Y todas las Vainas Que quiera usar Vamos a ver una cosa Él se va a curar ahorita Él no me va a matar Completo Porque sus cartas No dan para eso No puede matar A un pez Con poquitas cartas Débiles Y tú atacas De segundo Entonces si yo ataco De segundo Después de él Él me va a dar Con todas esas cartas Él no se va a poder curar Porque ¿Qué va a curarse Con toda la vida completa? ¿Entiendes? Y luego yo lo remato Con el ave En la siguiente ronda Vamos a ver acá Ve Aquí no va a hacer nada Aquí yo le voy a bajar La vida completa Me ataca Me ataca Y me ataca Bien Aquí yo lo ataco Obviamente le voy Bajando vida Bajando vida Y ya está finalizado Así yo le doy con un Sí, ya está listo aquí Aquí le doy con esta 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 Y por último esta Y esta por si acaso Va a salir todo pues Ya no va a vivir más Ya siempre está muerto Sí, aquí está muerto Ya Está muerto ya Está guisadito ya Y bueno Eso es una de las técnicas Que tienes que hacer Es decir Mentalizarte que vas a hacer En la siguiente ronda Porque si empiezas a lanzar Cartas así de loco No vas a ganar En cambio Tú dices Conchale Él ataca Primero No se va a curar Porque ataca de primero ¿Me entiendes? Si hasta toda la vida completa No se va a curar En la siguiente ronda En cambio Yo sí me puedo curar La siguiente ronda Y ahí le puedo Ganar En pocas palabras Porque tengo un ave Todavía viva Y el ave no la usé Por mucho O sea Me tenté usar el ave En esa ronda Pero dije no Porque si le doy Capaz se cura de nuevo Y mis cartas de ave Son insuficientes Ok Este no es un equipo Tan complicado Por lo siguiente Este Claro Este me baja velocidad Pero no Tiene que bajarme Prácticamente el doble velocidad Para que pueda hacerme algo Vamos a hacer algo aquí Ok No usa A su planta Vamos a ver si la matamos Por completo acá Y la salen todas De verdad Van a ser todas estas Porque su planta Es la que más me va a dar problemas Sí Y solamente me lanzó Tres nutcracks Así que no me va a hacer mucho Aquí yo lo mato Bien Y creo que el otro Le remata Bien Le traemos a su planta Finalizada Oh bueno Aquí usó La single combat Bien Bien No hay que desameritar Tampoco esa parte Ok Ok Aquí vamos a hacer Una situación Un tanto peculiar ¿Por qué? Porque Va a usar a su rectil ahorita Va a querer bajarme Dos de velocidad Y bueno Si no las quiere bajar Perfecto No me preocupo Pero aquí Vamos a hacer una cuestión Y vamos a regenerar Una energía La siguiente ronda Para tener tres Vamos a ver si Se la come Ahorita va a ser su rectil Porque yo soy su bestia Perfecto No salió mejor De lo que esperábamos De verdad Claro Aquí me matas Claro Obviamente porque tengo Debuff Si si Me mata Porque tengo los debuff Y bueno Aquí no hay mucha vida Por su parte Debido a que Bueno ya Ahorita en esta ronda No va a hacer tanto daño Mira No va a hacer tanto daño Y aquí Y él necesita cartas Para poder Hacerme los combos Ahora ¿Qué hago yo? Hice esta Esta Y me quito con esta Y le doy con las dos de este Mi única Ventaja En esta partida Es que yo tengo Mis dos axes vivos Mira Aquí le di con todo De lleno al golpe Bien Aquí le di de lleno Le di de lleno Le di de lleno Bien Aquí lo bajé bastante Seguramente Uso cartas De coste cero Para bajarme la velocidad Si Eso es lo que van a hacer Van a bajarme la carta De coste cero Para bajar la velocidad Y En la siguiente ronda Quitarme la ventaja Del juego Vea El otro día Tiene como unas cuatro Cuatro Unas cuantas cartas Aquí Así que Yo lo que voy a hacer Ahorita es esperarme A que me siguen dropeando Las cartas Porque me va a dar Con un combo más fuerte Ahorita Ve No va a servir de nada Que yo le de Uf Me llena crítica Y todo Pero no importa Si quiere gastar Todas las cartas Lo va a hacer Veamos acá Aquí Vamos a darle Todas estas cuatro Por el simple hecho De que Si nos llega a colocar Otra vez la misma De Mystic Rush Podemos bandearnos En esa situación Aquí Fallamos una Y creo que le damos A la cuarta Bien Perfecto Chévere Este Fue un buen inicio La parte de matar Al planta Porque el planta Se curaba Pude generar energías Podría robar Y claro Me dieron todas las cartas Fuertes de los peces Y pude Y claro Con la post fight Obviamente Y claro Ese crítico al principio Fue lo máximo Ok Aquí viene una de las partidas Más favoritas del mundo Y es que Es un pez Bueno Es Es un doble ¿Cómo te explico? Es un Equipo Que utiliza cartas Especialísticamente Fuertes Vamos a ver si lo matamos Una vez Al Al que está de arriba Bien Bien Uff Y le dimos al de abajo Perfecto Aquí Yo utilizo Estas Porque A ver La única que son más fuertes Son las goldfish Y da un Un train swing Y con este escudo Puedo A ver si no Me aniquila por completo No Me aniquila por completo Y yo le gano la ventaja Bien Aquí ya me curé completamente No me va a hacer No me va a hacer Más daño De lo que yo le haría Me acusó todas sus cartas Inmundamente Y aquí Yo voy a utilizar estas dos Porque claro No tengo para matar al de abajo Así que Y por supuesto Cuando mate a este Este voy a usar la Sirius Muy pendiente con eso Voy a usar la Sirius Y va a empezar A embromar la situación Y vas a ver Ah no Son las Sirius Bueno Son las Sirius Ah si son las Sirius Una punk y una Sirius Si está bien Ahora Aquí viene el problema sustancial Y es que tenemos que llevar Esta ronda Hasta la Hasta las máximas Es decir Él necesita ahorita Generarse energías Aparte que estamos En la ronda 4 Y esto va a ser Blood Moon O sea Esto va a ser Fatal Esto Vamos a llegar hasta la ronda 16 17 Hasta matarlo Ahorita lo que Ahorita es robar Ahorita vamos a usar A ver A juro Si Dos Hammer Y va a robar Pero no le voy a dar beneficio De que pueda robar también Entiendes Entonces yo voy aquí Jugando con él Yo me quiero curar Quiero deshacerme de mi ave O sea ya mi ave Cumplió el objetivo aquí Ya mato a los dos peces De adelante Ahora lo que necesito Es que mi ave Se muera Porque O sea Necesito cartas De los peces Porque los peces Son los tanques Que van a estar viviendo De cada ronda Ve aquí a ver Aquí le doy un poco Le doy una hammer Bien Perfecto Ve aquí me mata Intenta robar Es que eso es lo que quieren hacer Ellos quieren intentar robarte A ver que tal sacan Pero lo que él no sabe Es que yo voy a seguir usando Mis A dos Axis Voy a dejar las Nimos Allí pegadas Plasmadas Porque no me interesan mucho Ve Aquí yo voy a seguir curándome Esto va a ser una guerra eterna Esto es guerra de inválidos Porque la parte buena Llega cuando Ve aquí no estoy usando Muchas cartas Del Ahora sí En su curación Ahora me dropean Dos cartas Tres cartas En cada ronda Es decir Me va a tocar Que si Este Como te explico Me van a tocar Este Tres en la ronda Ahora Cuando me toquen tres en la ronda Yo solamente voy a estar dos Es decir Que cuando llegue a un punto Exacto En que yo quiera dar Un combo perfecto Cuando llegue por ejemplo A la ronda Ronda diez Y tenga ya todas las cartas De mis Axis Ahí yo voy a proceder A darle Con las Nimos Y luego voy a curarme ¿Me entiendes? Ahí sí voy a usar Todas las cartas Fuertes contra él Vea Aquí él todavía está usando Las de Las Hammer Porque Claro Son las que le benefician más Y sigue robando Y sigue robando Lo malo es que Está dando al pez de arriba Así que no es bueno eso Pero no importa Aquí yo me sigo curando igual ¿Ves que aquí ya tengo más cartas? Ese es el objetivo O sea Estoy teniendo las mismas cartas siempre Aquí no tengo más cartas Y más cartas Porque cuando lleguemos a la Blood Moon Ahí va a ser la parte de la verdad Ahí sí va a ser el El tema principal Aquí me sigue dropeando Tres cartas Tres cartas Y tres cartas Yo voy a utilizar estas O bueno No voy a utilizar el de abajo Para irlo curando Porque el de arriba Sí puede sobrevivir Los golpes fuertes Y poco a poco Voy teniendo una sola Carta en la ronda Y una carta en la ronda Y una carta en la ronda Y así voy sucesivamente ¿Ves? Aquí ya Estoy acondicionando Le voy a usar solamente La Hammer Vas a ver, mira Viste Seguro usando las mismas No me interesa mucho Que lo haga No me importa que Le vaya golpeando Lo que sea Ahora aquí es el momento De la verdad Vamos a darle a matarile Aquí sí lo vamos a condensar Exquisitamente Este Voy a curar un poquitico a este No sé si curarlo bien O no sé No, es que es muy temprano Para Es muy temprano Es muy temprano para Ir haciendo lo que yo quiero hacer Muy temprano aún Este Vamos a ver acá Uy Es que cuando me decido Muy lento El juego como que me va Colocando la cuestión esa Del Cositos Son los críticos Que a mí me molestan La verdad Son muy Donde yo no tengo ventaja Sobre el juego El juego me va Echando críticos Pero Full Coño Es que no sé Si usar Retalar Las más fuertes Porque aquí La siguiente ronda Me va a quitar 110 Este Vamos a ver acá Ok Vamos a las mismas Vamos a las mismas Y que nos pegue el de abajo Ahora que nos pegue el de abajo Ahora que nos pegue el de abajo Uy Uy Uf Vamos a ver acá Bien Ahora De abajo Voy a hacer un 10.000 de cartas Tengo muchas Este furor no me permite mantenerlas todas Así que vamos a quitar esta Voy a quitar esta de acá No sé si Voy a quitarla de esta Voy a quitarla de esta Voy a darle Mataría a este Y este se va curando poco a poco Pero es que no sé Porque la prioridad Es este tipo que ataca abajo Así que Vamos a ver si no nos mata El de abajo Vamos a ver Vamos a ver Uf Este nos puede dar El de abajo Si nos da el de abajo Bien Si nos da el de arriba Bien Estoy buscando también Matarlo a él Porque es muy fuerte No importa Bueno Que se quede con un Complicado esto Que se está curando A cada rato Me robó increíblemente A ver acá Si no me llega a matar Porque Uf Está muy fuerte Nada Nada Me pega Al de abajo Está muy crítica Esta partida Miren Se sigue generando energía Y con esas que robó Ahora Fatal Claro Uso dos Punkings Juro Lo bueno es que ahorita No me va a dar tanto golpe Tipo No me va a bajar tanto No me baja tanto Ok Ok aquí necesito priorizar A mis Dos axis Y ahora tengo la desventaja Yo Tengo muy poca vida No se si me voy a atacar Al de arriba Al de abajo La verdad es que no se Creo que debería priorizar Más el tema Del De los que estaban abajo Vamos a hacer Obvio 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 Y claro Va a haber un punto En que no se va a poder curar Ni nada Así que Vamos a ver Que tal Quiero bajar Bastante vida La broma Yo le voy a bajar Dos Voy a bajar mucho Este es el problema Vamos a la ronda Quince Uff Estamos muy bajos Aquí en las rondas Y no Creo que hice un error Usé las que no debí usar Es decir Usé las Nimo Entonces en algún momento Necesito Uff No me ganó Me ganó Creo que quedamos en empate Si Quedamos en empate Si Bueno aquí estamos En otra más Este bicho Tiene un backdoor Y es negativo Porque tiene un backdoor Y nos puede matar La vea Muy rápido Vamos a ver Que es aquí Nos habilito una carta La carta que teníamos acá Claro Nos habilito esa No importa No importa Ahorita El mayor La mayor cosa Que tenemos que hacer Es ir matando a este Pero Va a ser backdoor Ahorita No me preocupa mucho Que haga backdoor De verdad Si mato al planta Ahorita De este Por mi Va a estar Perfecto Perfecto Uff No No maté No Es que A veces falta muy poco Para matarlos No no Está bien Que me haga backdoor Reimport Pero dos peces Que joden bastante Y No jodan la velocidad Pero No influye tanto Bien ¿Qué le pudimos dar a ese? ¿O le hubiese usado las Nimo? Aunque bueno No importa No importa No importa Serán un poquito Irrelevante Este Probablemente Nos quiera dar Con otro combo Yo sinceramente Me esperaría Porque Tiene mucho Para poner Su escudo Así que Si Vamos a esperarlo Ah no No se puso su escudo Uff Lo hubiese dado Con todo Uff Bueno Uy ¿Por qué le di Que hubo una carta? Creo que fue una mala De mi parte Si Si Aquí ya Bueno Son cinco energías Obviamente Me mató Al 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 pez ¿No? Ok Me mató al pez Ahora viene Lo más Alza De todo Y es que Bueno Este dicho Se puede colocar Bastante Escudo Bastante Escudo Se baja la velocidad Que es lo peor De todo Pero bueno A ver si Podemos Bajarlo Con esto Puede ponerme miedo Así que Vamos a ver si No pelamos Estas dos Creo que la pelé Muy mal Porque pensé Que me iba a dar Con esta Porque la idea De él Fue que Usara estas A ver si No me mata Por completo Aquí me da Aquí me da Aquí me da Bueno Me dio Una carta Normalita Pues no me dio Tan duro Así como pensaba Aquí me curó Una vez Y Bueno No se puede hacer Mucho acá De verdad No, no puedo hacer Mucho No puedo hacer Mucho Aquí quedo Creo que Estuneado No se si Si quedo Estuneado Por la Alergy reaction He bajado La velocidad No me generó Un problema Sencillamente Porque Terminator Contra alguien Que se cura No es tan fuerte A menos que Me tire dos Si, si Ahí está Dos de esta Y Me voy curando Poco a poco Claro Porque si le pongo Un poquito más Capaz me empieza Con la verdad De que No Que Si Me quedo Corro yo Así Listo Bueno Primero Una que no Tenemos la velocidad Ni nada Va Otro crítico más Pero Son críticos Super X No Son críticos Que van a definir La partida Aquí es probable Que me pueda dar Con 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 Las otras Así que Lo que voy a priorizar Más Es curarme Lo voy a dar Con una de estas Me curo Me curarme Y luego Lo doy Con curación Yo doy con esa Y Ya Para la siguiente Partida Debe estar Muerto Ya Otro crítico Ves que están Metiendo muchos Críticos Últimamente O sea Aunque quede Solamente Sea Axie Nada más Meten Muchos Críticos Vamos a ver Acá Nos bajamos La vida Le vamos Con un poquitico Vamos con esto Si porque mira esto Aquí le bajamos un poco Pero aquí ya lo matamos Ya la siguiente ronda Está muerto Ya No va a tener vida Si si Ya aquí en la siguiente ronda Está muerto A menos que meta un crítico Ahora que De verdad que Ya le he metido como Dos críticos En dos rondas Así que No Por aquí ya le ganamos Aquí ya está listo Muertísimo Y si te ha gustado el contenido No olvides suscribirte Dale manita arriba Y hasta la próxima